no tiene un ferrari f40 no que va mira si lo tengo del año 1999 mira se abre el motor y es de metal hola nos si tengo si mira este chevy malibu concretamente salió en 2012 en la serie trisor hans está muy guapo y mira que me gustaba a mí el Cosworth pero no lo tengo pero tengo este tío a ver si te gusta forescore rs 1600 de la gumball de la carrera de los millonarios mil disculpas amigos tienes toda la razón yo no sé por qué dije que éste era un sena y lo dije cuando el sena claramente es éste a que sí mis mejores deportivos y mis mejores todoterrenos mira te voy a enseñar los deportivos que más me gustan mira aquí tenemos un bugatti nissan 350 z acura nsx toyota supra ferrari f40 un par de maraneros mclaren cena gt40 y un clásico bmw alguno por ahí hay también y todoterrenos también pues esta ford f50 raptor ford bronco quads por aquí hay otro otro cuadro y un audi tt si tengo bien un audi tt lo que este no es hot wheels es de mayoretti un mayoretti como que no claro mira ford mustang gt 2015 ford mustang shelby gt 2007 este es una pasada de bonito no son de hot wheels no se vale pues mira te voy a enseñar una colección que tampoco es de hot wheels de minis de minis de verdad de los kinder sorpresa me sigue o no me sigue todavía yo claro que tengo mira volkswagen drag bags color shifter también tiene el congelador se puso verde ya se está poniendo azul de tocarla yo con los dedos y ahora le vamos a dar calorcito 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 para que cambie de color mira como va cambiando color chicos cuanto más calor le da se va poniendo más blanca 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 mira 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 ahora vuelvo a poner ese verde porque todavía están frías uuuh 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 uuuh